Recientemente, el gobierno realizó una actualización del esquema de precios de los productos regulados. La sexta Petare Interlace nos indica que los precios del bachaqueo se han incrementado un 63% entre el 1 de abril y el 16 de mayo. ¿Cómo enfrentar esta escalada especulativa cuando todavía la oferta sigue siendo limitada? Y se mantienen niveles significativos de desabastecimiento. Bueno, yo quiero ante todo decirte que para nosotros como gobierno no es fácil tomar decisiones de ajuste o de actualización de precios. Lo hacemos de manera responsable porque entendemos que es fundamental recuperar la capacidad de producción nacional, mejorar los sistemas de distribución y el reconocimiento. Este nuevo sistema de precios que mira fundamentalmente reconocer los costos de producción reales, como lo mencionó el presidente Nicolás Maduro. Y mejorar los canales de distribución son dos elementos fundamentales. Hemos estado en ese diálogo permanente revisando estructuras de costos de elementos esenciales para la vida que están contemplados en el Plan 50. Y se tomó la decisión en función de la realidad productiva de estos productos que tú señalas, de actualizar los costos de actualizar los costos de actualizar los precios. Muchos de ellos, o en su mayoría, están muy por debajo del precio referencial del mercado especulativo. En su mayoría están 50 o 60% por debajo. Bueno, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, que aquellos rubros de ciclo corto, los productores vayan dando respuesta a las necesidades de abastecimiento nacional, que a través del nuevo sistema de distribución territorial que venimos desarrollando, donde estamos incorporando al sector privado, al sector público, pero sobre todo al Poder Popular, a través de los comités locales de abastecimiento y producción, logremos romper el cerco que nos ha impuesto el bachaqueo, por un lado, y por otro lado, con los nuevos precios actualizados, podamos ir reduciendo el contradando de extracción que tanto daño le ha hecho a la Nación. Y tenemos indicadores muy importantes que muestran cómo el 35 o el 40% de los productos que se manufacturan terminan en cualquier sitio menos en los anaqueles. Eso acompañado con un nuevo programa de subsidio directo a la familia venezolana, con la entrega de más de un millón y medio, dos millones de tarjetas, que permitan no subsidiar el precio, sino establecer un subsidio directo a la familia y con ello podamos también lograr una armonización de los precios en el país y cerrar esa brecha que nos separa en cuanto a los precios, con la frontera, que es uno de los estímulos más poderosos al contrabando. Todo esto no va a ser fácil hacerlo, pero estamos seguros que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer de manera progresiva, acompañando una política social muy audaz que permita la revisión de los salarios, los mecanismos de compensación social para la familia venezolana, que en definitiva es el vértice de la revolución bolivariana en el ser humano allí, y podamos ir restableciendo de manera progresiva los estímulos al productor nacional, podamos reducir las importaciones, podamos generar un sistema transparente de distribución donde tenemos grandes pérdidas, y ahí estamos convocados el gobierno revolucionario, los empresarios privados y los distribuidores, podamos ir recomponiendo el mercado interno que ha sido atravesado, totalmente perforado por los precios, por los grandes desequilibrios que ha creado el dólar de guerra que nos instalaron, por el sistema de bachaqueo que se ha fomentado en el país. Todas esas variables las vamos a combatir con más producción, producción más eficiente, con una política social muy audaz, y con un transparente sistema de distribución que va a ser monitoreado en un centro de datos que nos va a permitir para rubros esenciales, alimentos, sector farmacéutico y productos de higiene personal, poder controlar, monitorear en tiempo real qué se importa, qué se produce, dónde se transforma, dónde se distribuye y cómo se lleva finalmente al detalle. Todo esto está avanzado en un nuevo sistema de distribución territorial, de abastecimiento territorial, perdón, donde participa el sistema de precios, participa todas las cadenas de distribución y por supuesto participa el gobierno con un centro de información en tiempo real que nos va a permitir tener el control, por lo menos la direccionalidad, de dónde se coloca cada producto a nivel nacional. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional de la economía venezolana. Como no, gracias. Hasta pronto.